Señoras y señores, Lisa Vera con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Vamos, carajo. Malita noche, ¿dónde estarás? Con el café. Qué lindo. Te presentamos como Lisa Vera, Lisa de Bandana, ¿cómo es? Soy todas juntas. ¿Pero te molesta que te digan Lisa de Bandana o no? No, ni en pedo. De hecho, amo Bandana, su proyecto que me abrió las puertas para el mundo del espectáculo y es algo que con el tiempo lo fui. No renegás de eso, ¿no? No, 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 para nada. Me trae lindos recuerdos y, bueno, y laburamos, bueno, con las chicas. Si bien con algunas no tengo tanto contacto porque están con sus cosas, con la que más contacto tengo es con Lourdes y Valeria, que todavía seguimos, viste, conectadas. Y, bueno, nada, son las únicas chicas en el mundo que pueden entender mi cabeza. Porque aparte pasaron por lo mismo también. Pasamos todas por lo mismo, así que siempre digo, creo que las únicas que pueden entenderme son ellas. Bueno, ¿igual de Bandana? Sí, si Dios quiere, el año que viene tenemos ganas, o sea, seguimos con Lourdes laburando, con el nombre, pero... ¿El nombre es de ustedes? El nombre es nuestro. ¿Se los dio RGB, se los dio Gustavo? Gustavo nos dio el nombre. Qué generosidad, ¿eh? Sí, no, es verdad que sí. Qué generosidad porque la gente no te da los nombres ni en pedo, la verdad, muy bien Gustavo. Que nos venden a fortuna. Sí, no, fue fácil. Fue fácil, les digo, sí, está bien. No, Gustavo nos quiere, Gustavo nos quiere mucho, nosotros lo queremos un montón, fue casi como un padre, es el que nos abrió las puertas a este mundo y le tenemos un cariño como si fuese nuestro padre, a nivel espectáculo, siempre que vamos a tener un paso importante, vamos a hacer un paso importante en nuestras vidas, siempre es tipo un mensajito, Gustavo, ¿cómo estás? Te quiero contar esto, te queremos contar aquí. Tinelli hace lo mismo. ¿Ah, sí? Tinelli, no sé, hoy en día, pero Tinelli lo tiene como referente, cada paso que da profesionalmente hablando, lo ha dicho Marcelo, lo consulta. ¿Se lo puede consultar si no lo conoces? No, no. No sé. ¿Planta ya le quiere preguntar algo? ¿Ya le quiere preguntar algo? No, 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 no. ¿No? Así que qué buena onda, le cedió el nombre. Sí, sí, sí. Qué buen gesto. Un gran gesto de parte de él, que bueno, eternamente agradecidas, así que tenemos ganas de que, para festejar los 20 años de bandana que se hace. ¿20 años ya? El 30 de noviembre se... ¿20 años de popstar? Fuera de jodas. Sí, en agosto son 20 años del casting. En el 30 de noviembre van a ser 20 años del... ¿En qué se creó bandana? No, del primer rex. ¿Y qué quieren hacer? Y queremos juntar. ¿Otro rex? Yo quiero que nos juntemos todas, porque creo que amerita la situación que nos juntemos las cinco. ¿Qué es la vida de Ivonne? Perdón que está en Colombia. Ivonne está... No, no, está acá. ¿Está con Adelio Valdés? Sí. Ah, ¿está acá? ¿Con quién está? Sí, sí. Perdón, ¿con quién está? No escuché. Con Adelio Valdés. ¿Y no tiene ganas ya de ser bandana de nuevo o no? No. Ella en un principio dijo que no tenía tiempo para hacerlo, porque obviamente estar en bandana es meter tu vida, tu corazón, tu todo. Yo lo hago con bendis y todo, ¿viste? O sea, nos metemos... Claro, las bendis y son para todas partes. Y bueno, pero por ahí solo para ese show de cumpleaños. Sí, ella en su momento dijo que no estaba para eso. Sería genial que ahora para los 20 años entre. Virginia dijo que estaba para un revival y nada más. De hecho, terminamos toda la movida de Lola Membrives y ella se fue cuando nosotros arrancamos con el tema de bombón, que grabamos con Wisin, que bueno, lo conocimos en Miami, a él, todo. ¿Este? ¿Este bombón no? No, no, bombón es un... No, este no. No, este es el del último, creo que el anteúltimo disco de bandana. ¿Cuántos que tienen? Ah, tenemos un montón. Hay tantos que... Si sacamos cuatro discos como bandana, ¿sabes? Bien. ¿Sabes loco? Y a ver, este... Ah, este es el vivo, este es el último... Hasta siempre bandana. Sí. Ay, qué loco, no puedo creerlo. ¿20 años? No, 20 años. No, 20 años. ¿Cuántos años tenían? No, no se puede creer. Yo tenía 19 años, salía todavía con permiso de mi viejo, que le decimos, todo el mundo sabe que le digo el patriarca, a mi papá. Ah, bueno, mi papá a veces me dejaba salir a bailar, otros días me decía que no, porque no, porque le parecía que no. Y así tenía que suplicarle o limpiar todo el día como esclava toda la casa para que después a la noche le dé lástima. O sea, ese era el nivel que yo tenía de salidas. De repente me fui a Nueva York de un día para el otro, así, trabajo, gira, España, Estados Unidos, Chile, ¿viste? O sea, fue como todo muy fuerte y en su momento no tuvimos la posibilidad de disfrutarlo porque era tan grande la vorágine, no vayan para acá, no vayan para allá. Hicimos la película también. Hicimos la película. Sí, que recién ahora es como que nos va cayendo la ficha. Yo a veces cuando me junto en la casa de Lourdes y nos sentamos a tomar, no sé, a hacer una picadita, que es lo fabuloso de esto, y tomarnos unos vinos y yo le digo, che, ¿vos te acordás cuando fuimos, hicimos esto o que ganamos tal premio? La estúpida no se acuerda nada. Fue mucho de golpe. Sí, fue mucho de golpe. Pero, ¿sabes qué? Lo más loco es que yo me acuerdo absolutamente de todo. Todo. ¿En qué momento fue? ¿Para qué fecha aproximadamente? O sea, no fecha exacta, pero sí aproximadamente qué fue lo que pasó en cada momento y qué generó después. ¿Y hubo algún bajón después de toda esa euforia? Cuando nos separamos, en un momento nos llamamos entre todas por teléfono, hablé con Valeria y me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Me siento rara, le dije, después de que habíamos recibido contrato, era como que quedábamos libres, como que salimos de esa bolsa, ¿viste? Lo que habíamos recibido un poco con los futbolistas, ¿no? Esa cosa de que se retiran, ¿qué pasó por la cabeza ahí? Y es como, no sabés a quién llamar porque de repente tenía gente que te resolvía cosas y vos llamabas a RGB, decís, fulana, tengo un problema con un papel, te lo resolvía. Ya no pertenecían al grupo Bandana, claro. ¿Ustedes decían separarse para seguir caminos diferentes cada una o qué fue lo que les pasó? No, además también la vorágine esta misma que teníamos encima, de que no podíamos salir mucho, de que no podíamos estar en casa o tener una vida normal de una pibada de 22 años, también te pesa en ese momento. A los jugadores de fútbol les pasa lo mismo, sacrifican toda su vida de joda para llegar a un lugar que después, o sea, ese tiempo no lo recuperás nunca más. No, 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 más vale. Obviamente es elegir una cosa o la otra, es tu decisión. Exacto, sí. Bueno, todo eso en algún momento nos afectó y decidimos bajarnos por nuestra salud mental. ¿Tuvieron depresión? ¿Algunas de las chicas tuvieron depresión? ¿O vos tuviste depresión? Me acuerdo que estábamos todas muy angustiadas, muy sobrepasadas. Bueno, yo llegué a tener, no sé si llegué a tener ataques de pánico, pero llegué como a principios de ataques de pánico, que traté de guardármelo hoy, traté de enfrentarlo sola, porque me parecía un montón, me parecía medicarme, me pareciaba mucho. Claro, pero bueno, eso, ¿por qué te parecía mucho? Y mirá, yo vengo de una familia en donde tuvimos un tío que sufrió mucho de salud mental, estuvo 25 años con esquizofrenia. No sabemos en qué momento se le disparó y entonces, o sea, era como, claro, me generó, también digo, estoy a tres cables de salir con un machete a los Lizzy Borden, digo, o sea, tenía miedo de, viste, de... Y el reconocimiento en la calle, ¿iba mermando? ¿Era muy notorio, digo, de la cosa de no poder salir a la calle porque te pedían foto, autógrafo, a que de repente te lo pidan menos? No, de hecho yo me saqué las rastas para vivir una vida más normal. Ah, claro, te acuerdas. Porque a mí me reconociaban. Ah, es verdad, tenía las rastas. Me las arranqué todas. Bueno, así, también. ¿Vos o Emilia Tía? Claro, no había otra. ¿No se me escucha? Igual no estoy diciendo nada importante, ¿eh? No se me escucha, igual no digo nada. Mirá, ya nos vamos igual. No, claro, por las rastas erás vos o Emilia Tía, claro, de verdad. Claro, claro. No había muchos más. No, bueno, entonces me las saqué y aparte yo soy muy... Siempre dije, soy un espíritu libre, que a mí me gusta, viste, andar por todos lados, que ir a no seguir a comprar el chino tranquila, viste. Después cuando me subo al escenario soy yo, pero después me gusta la vida cotidiana, me gusta sentarme, no sé, en una plaza, tomar mate. Eran especiales, eran especiales todas ustedes, que de hecho es raro que las hayan elegido, de tan especiales que eran. Y se ve que sí, algo tenemos. Y bueno, ahora el viernes tenemos show en Rosario, así que quiero invitar a todos. En el Teatro Broadway vamos a estar, así que los esperamos viernes, 12 de febrero, bandana, vamos con banda, vamos con todos, vamos a reventarles la cabeza a todos, aparte de reencontrarnos con nuestro público rosarino que hace... Bien, con protocolo, obviamente, para que todos estén en la tienda. Con todo el protoloco. Que hoy bandana son vos y Lourdes. Sí, Lourdes y yo, somos nosotras, que por suerte... Hay que convencer a Ivonne, con la valijita del típico. Ahí tenemos, ¿eh? No, ahora la traemos, la traemos, decimos, bueno, vamos a su costado. Sí, por suerte nos quedamos sin tiempo, digo, por suerte porque te iba a preguntar por Caín, la princesita, pero bueno, por suerte nos quedamos sin tiempo. No, pero ya fue, es más, ni siquiera me acuerdo que era lo que le iba a preguntar. No, pero te vamos a recordar enseguida, ¿eh? ¡Ah, Caín! ¡Ya te quiero! Elisa, siempre es un placer volver a verte, ¿eh? Tenerte en el programa, sé que eres una amiga de la casa, que te admiramos, que te queremos y lo que necesites, siempre estamos acá. Bueno, muchas gracias, me termino el café y me retiro. Ten, tranquila, tranquila.